HCH felicita a los cumpleaños de este día. Felicitamos al príncipe de la casa, Jaciel Perdomo, ya que hoy cumple su primer añito de vida de parte de sus padres, sus tíos, primos y abuelos que lo quieren mucho. Muchas bendiciones y felicidades a la princesa Janel Karina, es por eso que la felicitamos por arribar a sus cuatro añitos de vida hasta San Pedro Sula. Este día festeja un año más de vida a la jovencita Gabi, es por eso que le deseamos que el señor la ilumine y la guíe de parte de sus papás, sus hermanos, sus tías y su abuela que la quieren mucho. Le deseamos un feliz cumpleaños a Jennifer Nicole Méndez de parte de sus papás, quienes le desean que se la pase de lo mejor hasta la colonia Torokawa. Hoy arriba a sus diez años de vida el pequeño Helsing Argueta, por eso le deseamos un feliz cumpleaños de parte de sus padres, sus hermanos, sus abuelas, sus tíos, primos que lo quieren mucho. También felicitamos a Doña Juana Rubí, quien hoy está cumpliendo sus noventa y tres años de edad. Le deseamos que Dios le regale muchas bendiciones y muchos años en su vida para que pueda seguir compartiendo con su familia hasta San Miguelito. Felicitamos a la cumpleañera Sara y Elizabeth Méndez de parte de su abuela Elsa Zelaya, que la quiere mucho y le desea que este día esté lleno de muchas alegrías. Hoy festeja sus diez años de vida la pequeña Naomi Yadira, y por eso que sus papis, sus abuelos, sus tíos y demás familiares le desean un bonito día hasta el Cerro de Hula. Le enviamos muchas felicitaciones a Adalberto Zambrano, ya que hoy está arribando a sus cincuenta y ocho años de edad. Le deseamos que pase un bonito día de parte de todas sus hijas, sus nietos, de sus yernos y demás familiares que lo aman y lo respetan mucho. Le deseamos un feliz día a José Gonzalo Díaz, que se la pase de lo mejor, son los mejores deseos de su amiga que lo quiere y admira mucho. Hoy felicitamos a esta pequeña por estar cumpliendo sus dos añitos de vida. Deseamos que el divino Creador derrame abundantes bendiciones sobre ella. Un día como hoy nació esta princesa hermosa Ana Lucía Elvir, es por eso que la saludamos de parte de su hermana, sus padres, sus tíos, abuelos, primos y demás familiares que la quieren mucho. También le enviamos muchas felicidades a Bessi González Salgado, por arribar a un año más de vida, que Dios la bendiga grandemente. HCH felicita a los cumpleañeros de este día.